Cien hablábamos un poco de ponerse en la piel de Fabito y se viene una historia tremenda, ¿no? Porque aparte de meterse en este universo que es esto, este mundo sindical, la pugna de poder, tremendo, ¿no? Todo lo que viviste. Sí, 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 muy intenso. Son todos los personajes muy intensos, muy apasionados, muy luchadores, ¿no? Fabito es un personaje al cual quiero mucho. Me parece muy divertido la cantidad de universos y de matices que atraviesa el personaje. Dentro de este universo sindical, también con un problema enorme, personal, es un adicto, es una persona que está atravesando una enfermedad y que lo tiene totalmente distorsionado, con un cuerpo muy dolido y, bueno, ahí, a la espera también un fiel perro de su padre, es eso. A la espera de lo que cree que necesita su padre para ir a hacer cosas. Me parece muy divertido eso. Que él cree que para entrar en esta zona de poder tiene que tener cierta iniciativa de resolver las cosas desde un lugar poco violento, ¿no? Yo creo que en algún punto no tiene todos los jugadores en la fila, sí, sí, sí. Bueno, pero se vuelve querible por eso porque tiene escenas tremendas también de esto de tensión, violencia, pero después uno lo ve tan vulnerable por momentos que ahí es donde uno dice, hace lo que puede el tipo al fin y al cabo, ¿no? Como todos los humanos, todos hacemos lo que podemos, ¿no? Y sí, no hay nada más lindo que humanizar a un personaje, digo, desde el lugar de la ficción, que también eso es lo lindo porque me parece que es un personaje que genera empatía. Por eso, porque está roto, porque es un luchador con él mismo, no puede, no sabe que no puede. O sea, quiere hacer las cosas y no puede. Es como, quiere doblar a la derecha y dobla a la izquierda siempre. Y para mí está un poco asfixiado por esta necesidad de querer que su padre le dé lugar y le dé la atención. Hay algo muy infantil también, ¿no? Muy niño todavía, que no puede crecer. Cuando uno lee los libros y ve que viene el personaje así diseñado con tantas contradicciones, con tantas posibilidades de jugar, está buenísimo. Son desafíos, ¿viste? Lo que pasa es que es agotador, todos los días ir al 100, ¿no?